Después de la tempestad, dicen que viene la calma Un sindicato con alma, es fuente de humanidad Popayán vivió tiempos de mucha dificultad Poca era la humanidad En esos duros momentos, la administración tenía Déficit presupuestal, y al empleado formal El salario se debía Después de la tempestad, dicen que viene la calma Un sindicato con alma, es fuente de humanidad Los empleados, cansados, de tan dura situación Fundaron su asociación, y quedaron aforados Formaron un SACEP, reclamando los derechos Estaban insatisfechos, por ello se organizaron Después de la tempestad, dicen que viene la calma Un sindicato con alma, es fuente de humanidad Hoy sonríen todos ellos, tienen su estabilidad Porque su tenacidad, derrota los atropellos Las manos todas unidas, son fuerza incontenible Del funcionario invencible, que al mal encuentra salidas Ya pasó la tempestad, ya ha llegado la calma Las manos todas unidas, no podrán romper Gracias por tu apoyo y la confianza Unese a ser unidos, jamás serán vencidos Después de la tempestad, dicen que viene la calma La huelga fue necesaria, nunca más silla ni enjalma Después de la tempestad, dicen que viene la calma No bajamos como cocos, subimos como la palma Después de la tempestad, dicen que viene la calma Por unes y por acept, ellos se juegan el alma Después de la tempestad, dicen que viene la calma Legado para la historia, aquel que lucha se salva Después de la tempestad, dicen que viene la calma Ceci Guzmán, eres faro desde el alba Después de la tempestad, dicen que viene la calma Unese a ser unidos, jamás serán vencidos Unese a ser unidos, jamás serán vencidos Unese a ser unidos, jamás serán vencidos Las manos todas unidas, son fuerza indestructible Unese a ser unidos, jamás serán vencidos Porque su tenacidad, derrota los atropellos Unese a ser unidos, jamás serán vencidos